Hola amigos, ¿qué tal estáis? Como lo prometido es deuda, hoy os traigo el vídeo review del reloj, el reloj Wenger. Pero antes, dejadme que os muestre otra de mis compras de Andorra, que es esta caja de 25 farias. Dejadme que me fume una y luego vamos a ir a por el vídeo. Aquí tengo mi fiel navaja que me acompaña a diario, desde hace un tiempo, que es esta Victorinox Delemon, concretamente es el modelo Evolution 14. Y venga, vamos a cortar por aquí este precinto, abrimos la cajita, levantaremos el papel y fijaros, ¿Os apetece una? A mí sí. Venga, vamos allá. Voy a sacar una, cerramos y para cortar la punta de las farias, como nos viene así, digamos, en esta forma cónica, pues nos viene muy bien usar las tijeras de la navaja. Fijaros, tan simple como esto, y cortada. Venga, vamos a ofrendarle el fuego. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno! Pues bueno... ¡Uf! ¡Lo dicho! ¡Vamos a por el vídeo! ¡Vamos allá! Bueno, amigos, pues vamos ya con la revisión del reloj Wenger. Aquí lo tenemos. Nos viene en esta cajita. Aquí podemos ver el logo de Wenger. Y aquí dentro, por esta ventanilla, podemos ver el reloj. Bueno, le daremos una vuelta a la cajita. Y fijaros, en este compartimiento nos vienen las instrucciones y la garantía. Bueno, vamos a abrir la caja y vamos a verlo todo más de cerca. La dejamos por aquí. Y fijaros, aquí lo tenemos. La verdad es que es una preciosidad. Así todo en negro y con esa combinación, con esos ribetes de ojos, las agujas rojas, es una pasada. Bueno, vamos a sacarlo. Nos viene con este cojín. Lo sacamos. Y antes de ver el reloj, vamos a ver un poco lo de la garantía de las instrucciones. Vamos a tirar, porque están metidas aquí en este compartimiento. Tiramos y aquí lo tenemos. Bueno, fijaros. Y si le damos la vuelta, podemos ver la dirección de Wenger en Delemon. Bueno, a ver, dejo esto por aquí. Y si os fijáis, pues aquí tenemos la garantía. Fijaros. Garantía de tres años. Y las instrucciones, pues la verdad es que nos vienen en un montón de idiomas. Y vaya, es que llevan un cacho papelito que tela marinera. Lo voy a abrir para que lo veáis un poco, pero aquí viene, bueno... Fijaros. Fijaros qué cacho papel. Nos viene en un montón, montón de idiomas. Por el otro lado, tenemos más de lo mismo. Es que es bestial, ¿eh? El cacho papelote. Bueno, ahora sí. Vamos a centrarnos en el reloj, que es lo que nos interesa. Bueno, lo primero, deciros que lo que es la rueda del tacómetro es fija, ¿eh? No se puede girar, ya que está soldada, digamos, al cuerpo del reloj. Por lo tanto, no gira. Bueno, este reloj tiene básicamente tres funciones. Sería la de dar la hora. Luego tenemos la función que nos marca la fecha, nos marca el día. Aquí vemos que estamos a día 12. Y luego tenemos la función de cronógrafo. Fijaros. Lo curioso es que la aguja de los segundos, el secundero, es esta de aquí. ¿Veis cómo va girando? Fijaros. Esta es la que nos marca los segundos en el reloj. Y la que nos marca los segundos del cronógrafo es, pues, esta larga. Esta solo se activa en función de cronógrafo. Luego aquí tenemos el marcador de minutos, que nos va hasta 30 minutos. Y este de aquí nos marca las horas. Tenemos hasta 12 horas. Bueno, vamos a activar si os parece el cronógrafo y así lo veis. Aquí tenemos tres botones. El de arriba es el que activa el cronógrafo. Lo voy a presionar y va a empezar a girar esta aguja larga. Venga, vamos a darle. Y fijaros. Ahora está funcionando el cronógrafo. Nos va marcando los segundos con la aguja roja larga. Y al mismo tiempo nos marca los minutos aquí y las horas aquí. Podemos cronografiar hasta 12 horas. Para pararlo, volvemos a apretar este mismo botón y lo paramos. Y ahora, para que vuelva todo a cero, presionamos el de abajo, da una vuelta entera y se ponen todos los relojes a cero. Bueno, para ajustar la hora y la fecha, lo haremos con este de aquí. Si tiramos una muesca, podemos ajustar el día. Si tiramos dos muescas, ajustamos la hora. Aquí vemos el nombre del modelo. Wenger Black Nike. Luego la correa es de piel bastante buena. Fijaros, aquí vemos las costuras en rojo, que es precioso. Y vemos también que tiene estos agujeros de ventilación. Bueno, detalles, pues fijaros. Por ejemplo, aquí vemos el nombre de Wenger y el escudo. Y en la parte trasera, está un poco sucio. Perdonad, ya sabéis que lo he usado varias veces. Bueno, fijaros, aquí tenemos. Podemos leer el nombre de Wenger junto al escudo. Y luego deciros que este reloj es sumergible 100 metros de profundidad. Y aguanta una presión de 10 atmósferas. O lo que es lo mismo, 10 bares. No está mal, ¿eh? 10 bares de presión y 100 metros de profundidad. Luego, fijaros, nos lleva un cristal con protección de zafiro. A ver, aquí lo veréis bien. ¿Veis? Zafire Quartet Crystal. Eso significa que el cristal tiene una capa de protección de zafiro y eso es antirrayadas. Teóricamente, tiene que ser bastante difícil rayarlo con esa protección de zafiro. Bueno. Por la parte trasera nos pone también lo típico Swiss Made. Luego el típico All Stainless Steel. Es todo de acero inoxidable. Y existe también, ahora que digo acero inoxidable, existe también otro modelo que es exactamente el mismo, pero con la correa de acero inoxidable. Pero a mí me gusta más esta, ya que este color negro con los ribetes rojos, pues combinan mucho mejor con el reloj. El acero inoxidable con todo gris, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí, por lo menos, no me gusta tanto. Bueno, ahora si os parece, vamos a probar lo que brilla en la oscuridad. A poco que se exponga a la luz solar, se cargan las agujas enseguida y todo esto, y brilla, vamos, bastante. Vamos a probarlo. Bueno, amigos, pues fijaros lo que brilla, que incluso llegamos a leer el nombre de Wenger. Se ven las esferas, los números e incluso el nombre de Wenger. Esa cámara no es muy buena, pero se capta bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, amigos, antes de despedir el vídeo, aquí os muestro tres candidatas ideales para combinar con el reloj. A ver cuál os gusta más. Fijaros. Tendríamos esta Wenger toda en negro. Este es un modelo. Evo Grip 63X Blackout. Ya sabéis, es la que tiene todas las hojas en negro. Luego tendríamos esta antigua y bonita Wenger Gawain, que sus cachas son metálicas. Y por último tendríamos esta Wenger, versión patrulla de los glaciares. Esta es una Evolution 14. Pues no sé cuál os gusta más de ellas. La verdad es que a mí me gustan todas. No sabría por cuál inclinarme. Aquí os lo dejo para que lo veáis. Y bueno, ahora sí. Sin más, me despido de todos vosotros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!